Tú eres puto, tú eres banco de mierda Pero Ariel, tío, ¿por qué eres tan tóxico? No sabía que eras así, tío, yo pensaba que eras un suscriptor Me caen los noobs Me caen los noobs y lo que se copian de los nombres Pues a ver, depende, vale De momento no tengo muchas ideas que subir, pero A ver, si... si hacemos una buena partida Ahora, si quieres, lo subo mañana, va ¿Qué te parece? Pues ya estaría, te he visto muy decidida La verdad, pues bueno, vamos a darle listo ya Si quieres, vamos y... voy a poner de tubos un segundo Que no... ahí está No, tío, se me ha ido, se me ha ido Hola, hola, hola El mismo, el mismo ¿Tú eres el de YouTube? Tío, te manco de mierda, ¿qué haces aquí? Ponlo en privado, vota Ya, 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 lo he puesto en privado Dime, 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 tío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, dale listo si quieres, esto es una partida Y ya te quedas con nosotros, ¿vale? No, no, tranqui, no te vamos a echar ¿Dónde caemos, chavales? ¿Dónde? ¿En el aterrizaje? ¿Vale? Yo quiero ir acá Eh, pues ya ibas demasiado tarde, ¿vale? Para caer allí ¿Tú quién eres? No, tú eres puto Tú eras manco de mierda Convento, estoy suscrito desde que tenías dos mil Lol, ¿qué dices? ¿En serio? ¿Pero de verdad? Sí, si quieres te paso Cactur Bueno, ahora me la mandas, ¿vale? Escúchame, ¿qué te iba a decir? También uso, también uso tu código Qué grande, tío Escúchame, te iba a decir una cosa, a ver Eh, ¿tienes alguna skin o algo? Porque he visto que en la lobby no tenías ninguna Pues sí, de hecho, eso te quería preguntar Yo creo que tienes que hacer vídeo de esto Mira, me lo han regalado apenas A ver, a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está aquí arriba Vale, ahora voy para allá, me voy a enseñar Para que coja un poco del loot Voy, voy, voy Mira, con esto me sobra Voy para allá A ver, enséñame el baile que tienes ¿Has dicho que eso te lo han dado a ti o algo o qué? Ah, sí, 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 mira A ver, sorprendeme Pero menudo manco Pero tío, vamos a ver, vamos a ver By Willis, vamos a ver, vamos a ver Ese lo han regalado todo el mundo, tío Sí, hasta yo lo tengo, mira, puto Yo no sé dónde está, tío, ese baile Pero sí lo tengo, sí lo tengo Te lo prometo que lo tengo Solamente se lo regalan a los mancos como By Willis Dime, dime Ya ves, tío, o sea, es igual en realidad el nombre Pero bueno, un truco de magia, a ver, sorprendeme Mira, mira, mira Mira Parezco Mira, Ariel Tú también, tú también Mira, mira, mira Soy como el corazón de tu novia Ahora estoy Y no me voy Qué grande, tío Pero si eres manco Pero a ver, tampoco lo tienes que insultar, Ariel, tío Tampoco lo conocemos Es un suscriptor y ya está, déjalo ¿Qué? Es que me caen mal los mancos No tienen puta skin Pero todos o qué? Pero si no te han hecho nada, tío ¿Tú algún día también fuiste manco o no? ¿Cómo que no sé jugar Fortnite? Tú no sabes jugar Fortnite porque eres un pinche manco que no tienes pinche skin Que te reto un PvP, tío Bro, pero que no te está diciendo tampoco nada, Ariel, dame caso, no Déjalo, déjalo Déjalo que está aquí con la ilusión de jugar El chaval ¿Desde cuándo llevas jugando? Desde ayer ¿Desde ayer? ¿Y por qué tardaste tanto en jugar, tío? Es un puto manco de mierda Que me dejen insultar Seguro que tendrás una tostadora Que te doy a picotazos Que no puedes Porque eres un puto manco Pero, pero, ¿qué sabes del juego, tío? ¿Sabes? En plan, ¿sabes construir? ¿Sabes? ¿Sabes hacer algo o no? Mira, mira, mira Yo, yo, yo sé hacer esto Mira, mira, mira Lo vi en un video, lo vi en un video de YouTube Mira, 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 mira Lo anda, ¿y eso qué es? ¿Roper pared o algo? Yo también sé hacer eso Eso es un mundo lo hace, manco de mierda Mira, a que tú no haces esto Mira, 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 mira Guau, tío Pero... La verdad que te salió un poco mal, ¿eh? O sea No sé, no sé qué decirte, sinceramente Oye, ¿tienes algún arma o algo ahora? Esa arma que tienes Esa arma que tienes Es muy mala Si quieres dámela Pero Ariel, tío Porque eres tan tóxico No sabía que eras así, tío Yo pensaba que eras un suscriptor Pero que no se ha copiado, tío Es by Willex No es nada de Willyrex, tío ¿Qué se pone Willex? A ver, a ver, a ver, a ver Porque yo que sepa Escúchame una cosa Ariel es de nombre de Disney, creo, ¿eh? Ojo que no es ninguna tontería Sí, pero me conocen Ariel es la sirena de Winniepoo Eh... ¿Qué dices? ¡Lol! Hay peña, hay peña, hay peña No, Willex, ¿qué pasa, tío? Que es un puto manco Que se me ha fugao Que se me ha fugao Pues yo no tengo nada De más Yo soy un puto manco Se ha muerto porque es un puto manco ¡Ay, que no tengo materiales! ¡Ay, Dios mío! Que macho, Ariel, me tienes harto, tío ¿Por qué te metes cada dos por tres con Willex? Es que, es que no sé, tío No, tío, no, no, no Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a meternos a creativo Y os vais a echar un PvP, ¿vale? Y vamos a ver si es malo de verdad o no, tío Psyched Noob empezó desde ayer, ¿vale? Pero, tío, tampoco tienes por qué meterte con él Willex, te vas a echar un PvP conmigo Para... Para aprender un poquito, ¿vale? Para aprender un poquito O a... Como funciona estas cosas, ¿vale? ¡Dame mi Dios, Berto! ¡Pero déjenme algo! ¡Cógelo, cógelo! ¡Que no me dispare! ¡Manco! ¡Por favor, déjalo! Ariel, por favor Respeta que ahora vas a echártelo tú con él, ¿vale? Y ahora después vas a poder reventarle Pero bueno, no sé yo, ¿vale? No sé yo Porque a lo mejor eres tú más manco que él, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ven aquí, ven aquí! Willex, ven, ven, ven Aquí, ponte aquí Vale, cuando yo haga así, mira Cuando yo haga así Tenemos que pasar al otro lado y construir, ¿vale? Sabes construir un poquito, ¿no? Vale, pues vamos a hacer eso, ¿vale? Así que bueno, ponte ahí 3, 2, 1 Go No te creo De verdad Madre mía, pero que me estás disparando con la escopeta Me estás disparando con la escopeta A ver, chavales Os os digo una cosita Quien gane este PvP Se va a ganar un pase de batalla totalmente gratis para él Y se lo voy a dar yo, ¿vale? Así que tenéis que, vamos, jugar mucho Sé que, Willex, tú eres un noob Porque es verdad Lo empezaste desde ayer Pero bueno A ver si tienes un poco de suerte ¿Estáis preparados? Así que 3, 2, 1 Vamos ¡Hala, hala, hala! Aquí te ha matado Aquí te ha matado ¿Pero qué has hecho? Y es un manco Que no sé ¡Willex! Flipa ¿Sabes quién soy en realidad? No ¿Qué te ha hecho? Pasar por un... Madre mía Me suena un poco ¡Eh! ¡No, no, no! Para, 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 para Ese baile es exclusivo, tú Ese baile es exclusivo Ese baile es exclusivo No me fastidies que tienes la Iconic La parte me suena de que es youtuber o algo No me fastidies que tú tienes la Iconic ¿Tienes la Iconic? ¡Pero dejen de matarme! Escúchame, ven aquí, ven aquí No me fastidies que tienes la Iconic Y no solo tengo eso Tengo eso también ¡Eh! ¿Pero por qué me mientes entonces, tío? Vaya noob, más trolero, tío Después de... ¡Qué tonto he sido, tío! ¿Cómo me lo he podido tragar? ¿Cómo te has jodido meter a jugar con un niño tan tóxico? Madre mía, la verdad que sí Que el suscriptor es un poco tóxico Porque te infla insultos, ¿eh? Ah, creo que decirlo Tres Y son más mancos Dos Uno ¡Tú eres un puto manco! Go Suerte Suerte, noobie Pero si eres malísimo, tío Es malísimo ¡Ay, Willis! Te has ganado un mojón Vamos a la lobby y me lo enseñas Porque yo de esta forma no me lo creo 100% Eh, bueno, a ver, Willis, tío ¿No has dicho que tenías alguna skin que enseñarme? Porque, bueno, se va a ir... No, a ver, a ver, Ariel No insultes, tío No insultes, tío No insultes ¿Lol? Es que eres un puto manco No, tío, mira, paso, paso, paso Te expulso Vale, nos quedamos tuyo, ¿vale? Nos quedamos tuyo ¡Lol, lolo! Para, 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 para ¿Que tienes la galaxy? La más melo Eso también la tengo yo Pero, ¿por qué mientes, tío? Willis, ¿por qué mientes? Porque siempre me gusta jugar con gente y ver como lo tóxico que son y luego demostrarles que... Yo te he defendido, tío Yo te he defendido No, no, no 100% pero te he defendido un rato, ¿vale? Porque este chaval estaba insultando y lo que tenía que hacer es expulsarlo ya No, no, tú sí eres buena gente pero, ¿en serio? Deja de jugar con gente tóxica así que... No ¿No has dicho que tenías... ¡Lol! Ese baile, tío Eh, una cosa Enseñame la Skin Iconic porque se supone que la tienes, ¿no? Eh... Esto... ¡Lol! Calla, tú ¿Qué troll eres, tío? Eres un pedazo de troll y a ver... Y tú eres youtuber también Ya sé quién eres Vaya tela, tío Ya sé quién eres Eres un pendejo Eso es lo que eres, ¿vale? ¿Y yo por qué? Porque sí, tío Por trolear así a la gente, tío Yo estaba convencido de que eres un noob ¿Sabes qué? Hay que tener por culo, ¿eh? ¡Suscríbete al canal!